Música Oficial, oficial, oficial rap 100% repartado Este estilo que yo corto claro que me lo he ganado Con unos cuantos años pateando en concreto Hoy el que me conoce sabe que vengo del gueto Comenzando con el b-boy y con el graffiti Desplazándome en las calles de mañana a City Vacilando en Wimmy y rayando un muro Casi nunca solo yo andaba con los más duros Un saludo a Twitter, b-boy y my broken few Mi respeto a ellos la gente de lo de school Apenas el hip hop aquí estaba llegando Y ya ellos andaban en Chile representando Cosas como estas los niños de las ignoran Pero con mil letras el hip hop lo conredora Gente como esa no muere ni con el tiempo Y por si a la moja pasó detrás el recuento Oficial, oficial, oficial Rap, oficial, rap 100% repartado Este estilo que yo corto claro que me lo he ganado Con unos cuantos años pateando en concreto El que me conoce sabe que vengo del gueto Ya ni me acuerdo fueron tantas conexiones Desde Río Caribe a Mariana así se componen Pero las cosas en la calle se ponen duras Mi oportunidad para afianzarme en la cultura Unos salieron pero se los llevo el viento Me posicioné y no me aparté en ningún momento Cuatro elementos, diario alimento Fueron incontables los malos y buenos momentos Hay evidencia, cuantas competencias Caracas, Maracay, Loteque y también Valencia Hay evidencia Si se trata de trayectoria también la hay La cosa es que ahora lo hacemos para Cristo Diferente Sigue siendo rap Y no es que yo sea el protagonista El protagonista es él Su poder, su palabra Esto es pa' los muchachos Pa' que digan que no hace falta beberrón Ya está borracho Ser el más macho con cuatro mujeres y una vida vacía Para ser un buen rap no hace falta la grosería Ya yo desperté del mundo de fantasías No olvidaré el día en que conocí al Mesías Desde ese entonces pase a ser nuevas criaturas Y pa' todos mis males yo encontré la cura Cura, que es más dura que una cultura Con Cristo soy real y el underground a la basura Dios me dio el son junto con el don Y pa' respetarla me regala el micrófono Con el propósito de glorificarle Adorarle, exaltarle en su presencia Deleitarme y darle al diablo donde más le duele Pues un bro se convierte en su salvación lo tiene Capacidad, original, versatilidad En lo que hay, sincero, teniendo a Dios de primero Con elegancia y clase ejerce un real rapero Porque el hip hop que hacemos es pa' los convive Para que todos sepan que Cristo vive Cristo vive, hermano Murió por ti, murió por mí Paradas de salvación y vida eterna PDR Rap venezolano Rap cristiano Rap cristiano Producciones del reino El recuento La patrón de la vida y la presencia La patrón de la vida y la ley Arte al paciencia La matriz Este es un recuento Suscríbete Gracias.